Swag, bitch adventure, este juego que ha sido en la parte oriental y que por fin por fin lo tenemos aquí en la parte occidental y llegará para Android y iOS un juego de RPG y aventura muy exquisito y que nos ha llamado muchísimo la atención desde su perspectiva en su anime si, si tú has visto algún anime de Dragon Quest, sabrás de lo que estoy hablando, pues nada más el día de hoy vamos a estar hablando de sus características y como se desenvuelve de acuerdo al celular en el que manejemos que tipo de celular nos sirve, como es la jugabilidad de este juego, de que se trata cuáles son los detalles y mucho más lo encuentras en este canal vamonos de una Dragon Quest The Adventure of Day presenta su nuevo video y este RPG de Android y iOS llegará a occidente por fin el juego de móviles está desarrollado por Rena y está basado en el nuevo anime de la saga de Square Enix muchos de nosotros estamos muy contentos de que esto pase porque es que nada más y nada menos desde los que hemos visto y todo lo que ha fabricado Square Enix ha sido muy bueno de acuerdo a algunos juegos claro está, no siempre sacas un 10 en todo pero, pero lo importante es el detalle en este caso tienes que estar utilizando tu celular para poder estar jugando este juego y además de eso para los mismos fans de Dragon Quest podrán darme la razón que tener tu Dragon Quest en tu celular pues vale cada maldito segundo y es que muchos de ustedes piensan que yo hablo fascinaciones de cada juego pues claro porque es cada juego que trata del canal en este caso si quieres y te admira que hablemos de algún tipo de juego como tal pues te estaremos dando si vale la pena o no jugarlo en este caso te estoy hablando sobre Dragon Quest y es que además de eso podemos estar viendo que todo lo que nos ha traído este juego y además lo que hemos jugado en consolas pues no iba a ser la excepción este Dragon Quest de Adventure of Days and Hero Bones saldrá para terminales de Android y iOS en una fecha concreta por determinar pero ya está abierto en pro registro con esto podemos estar diciendo que ya puedes entrar a tu Google Store poder registrarte y esperar cuando salga esta belleza en tus manos esta acción RPG nos pondrá una nueva historia y presentará una jugabilidad en la que manejaremos a tres personajes y lucharemos contra diferentes hordas de Mortus en combates que son un híbrido entre el tiempo real y por turnos el juego recuerda salvando la distancia a Pokémon Master otro de los títulos desarrollados por Rena compañía a cargo de este videojuego el juego no llegará en español tendrá opción multijugador para tres jugadores y en esto muchos se pueden echar para atrás al no llegar en español pues muchas cosas no vas a entender ¿qué idioma va a llegar? pues sencillamente inglés o japonés en este caso tendrías que tener un alto nivel de este lenguaje o por lo menos coordinarte con lo que ya sabes de los videojuegos ya sabes que todo relacionado a estos juegos de Square Enix tiene como esa conexión entre sí es decir que teniendo la lógica de los que ya han jugado juegos de RPG juegos M.O.R.P.E juegos J.R.P.E pues tiene una estructura muy lineal con respecto a las pociones a las derivaciones a las armas a las armaduras a las estructuras a las historias como tal solo que obvio si te vas a perder muchísimo de la historia de Dragon Cash pero pero todo tiene una solución en esta vida el juego es free to start con compras integradas en la aplicación y nos permitirá reclutar y conseguir diferentes personajes para mejorar nuestro equipo entre los que ya están confirmados algunos como Die, Pop o Mant por supuesto podremos cambiar el equipamiento y desarrollar las habilidades de los personajes conforme vayamos superando los retos que el juego nos propone y es que además de eso cada capítulo va generando un reto diferente y si y te preguntarás ¿vale la pena comprar este juego? pues no lo vas a tener que comprar porque va a ser gratis solo va a tener micropagos en los que va a tener como todo juego gratis pues va mejorando sea las armaduras sea las armas sea poder jugar un poco más con respecto a diamantes y todo pero con respecto a lo que es el juego como tal te puedes ya pregistar y lo puedes descargar cuando salga la fecha como tal en este caso y además de poder jugar el modo historia podemos jugar con nuestros amigos exacto así como lo escuchas puedes estar en el colegio puedes estar en la casa puedes estar en el baño puedes estar en la habitación y juegas con tus amigos es que además de eso tiene la opción multijugador para poder jugar con ellos y además pueden andar los tres por el mundo de Dragon Quest a diestra y siniestra además de esto no efectivamente no habrá una beta cerrada que será exclusiva para Android los idiomas disponibles serán exactamente los que te he hablado inglés y japonés en cuanto a la historia habrá dos diferentes una basada en la historia original de la saga el cual sería Dragon Quest The Adventure of Die y otra creada expresamente para el juego con un guión escrito por Riku Sakho el autor del manga original publicado bueno en el 89 y en el 96 muy 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 antigua en este caso el juego va a venir cargado de contenido y ofrecerá horas y horas de diversión sea como fuera nosotros estamos viendo que de acuerdo a lo que nos ha traído este juego podemos estar viendo que si va a haber micropagos y en esas son para generar nuestros beneficios sea como fuera las malmorras en las que entremos en los episodios en las que entremos y si queremos subir mucho más rápido de nivel pues eso van a ser más los micropagos en este caso me preguntaría yo ¿será que si sirve para cualquier celular? pues no para cualquiera cualquiera no pero si podemos estar hablando de las gamas medias altas es decir que tengas cuatro núcleos que tengas una muy buena memoria RAM que vendría siendo de tres hacia arriba y además de eso un espacio de almacenamiento cómodo es decir que tengas entre más de 32 gigas en tu celular o entre 32 gigas en tu celular en este caso y como fuera vamos a estar muy pero muy atentos al respecto sobre este juego y si para los que no conocen quien es el estudio de Dena es una desarrolladora japonesa que ha creado alguno de los juegos más importantes y poder dudar de este juego pues va a ser un poco difícil a la cosa ya que ha traído para nosotros Super Mario Round Freedom of Heroes Animal Crossing Pocket Cup Mario Kart Tour y Pokémon Master son muchos juegos que ha venido llamando bastante la atención y a raíz de este anime Square Enix también anunció un juego para PC PS4 y Switch y además de eso estamos hablando a decir que Dragon Quest de Adventure of Days va a estar en estas consolas pero claro no va a ser igual para los de celular es decir la misma estructura de juego no la vamos a tener para celular ni para consolas va a ser totalmente distinta y de eso estaríamos viendo que va a ser muy parecida a las que ya estamos acostumbrados de Dragon Quest de aventura RPG y todo ese mundo anime en el cual nos tienen muy pero muy bien acostumbrados pues bien mis retoñetes si te ha gustado este video suscríbete comenta y comparte te apoya a un creador de contenido y gracias por ser parte de Asagames nos vemos en un próximo capítulo aquí para el canal chao chao mis retoñetes chao chao chau